¿Quién puede olvidar esta canción de La Reina, 1993, como La Flor, Selena? ¿Considerada como la artista femenina más influyente de los 90? Con el álbum Entre a mi Mundo se catapultó a la estratosfera de la inmortalidad. Su carisma, su sonrisa, su estilo y su música hicieron de Selena un ícono no solamente del Tex-Mex y de la música latina, sino de los 90. La inspiración se alimenta de cualquier instante. Así fue para A.B. Quintanilla, cuando al salir de un concierto vio a una familia de trabajadores ambulantes vendiendo flores de plástico. En ese momento, nació el himno del despecho en la voz de Selena.